Y nuevamente la secuencia musical A gozar Saludamos al amigo El ladio en plan de Ayala Como la goza Saludamos al amigo Saludamos al amigo Carlos Mendoza En Independencia Chalga Togo Saludamos al amigo Saludamos al amigo Mandamos el saludo A vista hermosa Chalga Tongo Eso Música Fui, 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 fui la mar Música 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 Música